Ejemplo número 1 de la sesión 1 de Trabajo y Energía. El problema dice lo siguiente. Una persona ejerce una fuerza constante de magnitud 210 N sobre un automóvil averiado que se muestra en la figura. Mientras lo empujó a 18 metros, además, un neumático se desimpló, así que para lograr que el auto avance al frente, la persona debe empujarlo con un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del movimiento. ¿Cuánto trabajo efectúa la persona sobre el automóvil? Vitral B dice, con ánimo de ayudar, la persona empuja a un segundo automóvil averiado con una fuerza constante, F igual a 1060I menos 40JN. El desplazamiento del automóvil, por este caso, sería un vector en coordenadas IJ, 14I más 11J, y la pregunta es, ¿cuánto trabajo efectúa la persona en este caso? Es decir, hay dos incisos que hay que resolver. En ambos incisos, tanto para el literal A como para el literal B, la incógnita es el trabajo. En este caso, el trabajo es efectuado por la persona. En los dos casos, la fuerza es constante y el movimiento es rectilíneo. Por lo tanto, para el caso A, nosotros podemos definir que el trabajo no va a ser nada más que la multiplicación de la magnitud del vector F por el desplazamiento, la magnitud del vector desplazamiento. Pero esta definición se la puede aplicar siempre y cuando los vectores sean paralelos, tanto F como el desplazamiento paralelo. Entonces, el trabajo efectuado para el caso A no va a ser nada más que hay que descomponer esta fuerza F que tenemos aquí en el gráfico en su componente paralelo al desplazamiento, que sería F coseno al ángulo. Todo eso por el módulo del desplazamiento, que lo hemos llamado delta F. Como para el caso A, el vehículo se ha desplazado a 18 metros, la magnitud de ese desplazamiento viene a ser 18. Por lo tanto, podríamos poner que el trabajo efectuado por la persona no va a ser nada más que la magnitud de la fuerza F por los datos de problema, de 210 N. Por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 30 grados. Por el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento es 18. Utilizando la calculadora, ustedes van a encontrar que el trabajo efectuado por la persona en acuerdo a las condiciones del literal A sería igual a 3.30 por 10 a la 3. Para el literal B, que dice donde tenemos el vector F igual a 160I menos 40J y además también me dan el desplazamiento como un vector desplazamiento de acuerdo a la configuración vectorial sería el vector CI 11J recordemos que obviamente la fuerza va en newton y el desplazamiento de método. Si conocemos los vectores F y desplazamiento en coordenadas rectangulares, lo más recomendable sería aquí aplicar la definición del trabajo. El trabajo va a ser igual al producto punto entre el vector F y el vector desplazamiento. Esto podríamos escribirlo con 160I 30J producto punto con 14I más 11J A partir de eso lo único que tengo que hacer es evaluar o hacer el producto punto producto punto es asociativo y distributivo sería 160 por 14 sería la componente en X por la componente en X más la componente en Y por la componente en Y por lo tanto el trabajo efectuado por esa persona por dos condiciones literal B sería 1.80 por 10 a la 3 de 2. Desde luego son respuestas diferentes porque son dos situaciones diferentes. La una está planteada como la magnitud del vector o componente en la dirección de desplazamiento y la otra está planteada como el producto punto entre dos elementos. Ejemplo número 2 del capítulo de trabajo de energía para la sección número 1. El ejemplo número 2 establece que la Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita casi circular con rapidez angular pangencial aproximadamente constante. en este caso nos estamos especificando una rapidez tangencial aproximadamente constante. Es mantenida en órbita debido a la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra. La pregunta es ¿la gravedad efectúa trabajo A positivo trabajo negativo posee ningún trabajo sobre la Luna? Entonces vamos asumiendo que esta es la órbita de la Luna y esta vendría a ser el planeta Tierra. Entonces si nosotros asumimos que la Luna está justamente aquí la Luna hacia la Tierra está claro que el vector velocidad que querramos identificar para la Luna podría estar dada por un vector siempre tangente a la trayectoria cuya magnitud sería la rapidez tangencial. La fuerza gravitacional sobre la Luna actúa hacia la Tierra y constituye la fuerza centrípeta sobre la Luna dirigida de la Luna hacia la Tierra a lo largo del radio de la órbita de la Luna. En este caso el radio de la órbita de la Luna respecto a la Tierra sería representada por esta línea que voy a graficar aquí. Por lo tanto la fuerza de atracción gravitacional tendría estar dada por esa fuerza que podríamos analizar la Tierra. Esa fuerza centrípeta corresponde a la fuerza de gravedad. El desplazamiento de la Luna en cualquier momento es tangente a la circunferencia tal como lo podemos observar en dirección a la velocidad y perpendicular del radio entre estos lados que tendría a ocurrir 90 grados. Por lo tanto el ángulo fin entre la fuerza y el desplazamiento espontáneo de la Luna es 90 grados. Partiendo de la definición de trabajo donde trabajo era el producto punto entre en este caso la fuerza gravitacional y ese pequeño desplazamiento que está ocurriendo espontáneamente esto podría ser escrito como la magnitud de la fuerza gravitacional por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Resulta que para el análisis que estamos haciendo el ángulo es 90 grados. de tal manera que el trabajo efectuado en el 990 es cero y por lo tanto el trabajo efectuado sobre la Luna debido a esa fuerza gravitacional es cero. Esta es la razón por la cual la Luna así como los satélites artificiales puede permanecer en órbita sin consumir combustible ya que no es necesario realizar trabajo en contra de la fuerza gravitacional. Note que aunque la trayectoria es circular se realiza un análisis de un desplazamiento instantáneo que podemos considerar como una línea recta tangente al vector de velocidad y perpendicular a la fuerza centrípeta. En general toda fuerza que produzca un cambio en la dirección de la velocidad pero no en su magnitud como en este caso las fuerzas centrípetas no realiza trabajo. Gracias. Gracias.